En un acto que algunos podrían llamar arte moderno de la devastación, las fuerzas armadas rusas pintaron el cielo con destellos de misiles y nubes de humo sobre el aeródromo de Martinovsky. No es cualquier lienzo, sino uno que guardaba armas, equipos y personal para los cazas F-16, que Ucrania, con esperanzas algo desmedidas, esperaba desplegar. El escenario estaba listo, un aeropuerto silencioso, esperando su momento de gloria como base de los aclamados cazas estadounidenses. Sin embargo, en un giro irónico, ese momento llegó envuelto en una lluvia de fuego ruso, eliminando cualquier posibilidad de despliegue aéreo. Los detalles a continuación. El rugido del trueno sacudió Bosnesensk. Era un sonido que anunciaba la llegada de la tormenta, una tormenta de acero y fuego dirigida al corazón de un aeródromo. En la región de Nikolaev, el aeródromo de Martinovsky se convirtió en el escenario de un ataque devastador por parte de las Fuerzas Armadas Rusas. La operación, meticulosamente planificada, tenía un objetivo claro, neutralizar una amenaza emergente en el conflicto. La información había sido obtenida con precisión. En este aeródromo se encontraba la logística entera para los cazas estadounidenses F-16 recientemente transferidos a Ucrania. Aunque los cazas no estaban presentes en ese momento, el arsenal destinado a su despliegue no escapó a la precisión del ataque. Dos misiles encontraron su objetivo. Las explosiones resonaron en la distancia, seguidas de una serie de detonaciones secundarias que sacudieron la región. El coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, narró con claridad el impacto. Se escuchó una detonación secundaria a 12 kilómetros de Martinovska. Las palabras de Lebedev pintaban una escena que se repite. La operación rusa había alcanzado su marca con una precisión implacable, destruyendo almacenes que contenían misiles aire-aire, afectando personal técnico y pilotos, causando una devastación considerable. Las explosiones continuaban, señalando la destrucción de armamento adicional y la infraestructura del aeródromo. El ataque fue más que un simple golpe táctico. Esto representa un avance significativo en la estrategia rusa de neutralizar la capacidad aérea ucraniana. Las cifras preliminares indican una reducción drástica del personal de vuelo ucraniano disminuido en un gran porcentaje. Esto no solo afecta la operatividad inmediata de las fuerzas ucranianas, sino que también socava la moral y la capacidad de respuesta a futuros ataques. Además, la presencia de pilotos extranjeros entre las bajas refleja la complejidad del conflicto, donde la influencia internacional se entrelaza con los intereses locales. El armamento utilizado en este ataque fue cuidadosamente seleccionado para maximizar el impacto. Los misiles lanzados eran de alta precisión, diseñados para penetrar las defensas y alcanzar los almacenes críticos. Estos misiles, parte de un arsenal más amplio, representan la punta de lanza de la artillería rusa. La operación no fue un evento aislado. Forma parte de una campaña más amplia para desmantelar la infraestructura militar ucraniana. En el transcurso del conflicto, Rusia ha logrado neutralizar aproximadamente el 80% de los aeródromos ucranianos. Esta cifra, que parece increíble en su magnitud, refleja la eficiencia y el alcance de la ofensiva rusa. Cada aeródromo destruido representaba una reducción significativa en la capacidad de Ucrania para lanzar operaciones aéreas, lo que inclinaba la balanza a favor de las fuerzas rusas en el teatro de operaciones. El aeródromo de Martinovsky, en particular, tenía un valor estratégico. Preparado para recibir los cazas F-16, era un nodo crucial en la logística militar ucraniana. La destrucción de sus instalaciones y almacenes no solo priva a Ucrania de recursos vitales, sino que también desbarata sus planes para desplegar casas occidentales en la región. La ausencia de los F-16 en el momento del ataque fue un golpe de suerte para Ucrania, pero el costo en términos de infraestructura y recursos fue devastador. El contexto histórico de este conflicto es profundo y complejo. Desde la anexión de Crimea en 2014, la región ha sido un polvorín, con tensiones escalando entre Rusia y Ucrania. La llegada de armamento occidental, como los F-16, se percibe como una amenaza. La ofensiva rusa muestra que están dispuestos a tomar medidas decisivas para contrarrestar cualquier ventaja estratégica obtenida por Ucrania y sus aliados. En el caso del ataque al aeródromo de Martinovsky, la precisión de la inteligencia y la coordinación de los ataques fueron testimonio de la efectividad de estas tácticas. Las fuerzas rusas no solo atacaron con fuerza, sino también con conocimiento detallado de las defensas y las vulnerabilidades ucranianas. Los daños materiales ocasionados por el ataque son significativos. La infraestructura del aeródromo quedó destrozada, con edificios reducidos a escombros y los almacenes de armas consumidos por el fuego. Las imágenes satelitales posteriores al ataque mostraban cráteres y estructuras colapsadas. Los sistemas de comunicación y los equipos de apoyo también sufrieron daños, afectando la capacidad de respuesta y coordinación de las fuerzas ucranianas. Las cifras de bajas, aunque difíciles de confirmar con precisión, fueron altas. La reducción del personal de vuelo a una quinta parte indica una pérdida significativa de vidas y experiencia. Entre las víctimas, la presencia de pilotos extranjeros. Estos pilotos, atraídos por contratos lucrativos o por convicciones ideológicas, encontraron un destino trágico en un conflicto que se ha cobrado muchas vidas. El desenlace de este ataque no solo marca un capítulo más en la guerra en Ucrania, sino que también tiene implicaciones más amplias para la región y el mundo. La capacidad de Rusia para llevar a cabo ataques de esta magnitud y precisión demuestra su poderío militar y su determinación. La operación en Bosnesensk, con su impacto devastador, es un recordatorio de la naturaleza brutal y compleja de la guerra moderna. Los avances tecnológicos y la inteligencia precisa han transformado el campo de batalla, permitiendo ataques que pueden cambiar el curso de un conflicto en un instante. Mientras el humo se disipa sobre los restos del aeródromo de Martinovsky, las consecuencias del ataque se hacen evidentes. Ucrania se enfrenta a una pérdida significativa en su capacidad militar, mientras que Rusia consolida su posición. A lo largo del conflicto, la respuesta internacional ha sido un factor crucial. Las sanciones económicas y las restricciones diplomáticas han intentado limitar la capacidad de Rusia para sostener su campaña militar. Pero estas medidas han tenido un éxito limitado. Rusia ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a las sanciones, encontrando nuevos mercados y aliados. Con los cazas F-16 aún en tránsito, la eliminación de las instalaciones de almacenamiento de armas fue una táctica para retrasar o impedir su despliegue efectivo. Esto se alinea con la doctrina militar rusa de atacar infraestructuras críticas para debilitar la capacidad del adversario antes de un enfrentamiento directo. En última instancia, el ataque al aeródromo de Martionovsky es un capítulo más en la prolongada y dolorosa historia de la guerra en Ucrania. Es un recordatorio de las complejidades que acompañan a los conflictos armados en la búsqueda de objetivos estratégicos. Mientras la guerra continúa, el futuro de la región sigue siendo incierto. Con cada nuevo ataque redefiniendo el paisaje político y militar de Europa del Este, Rusia no va a descansar hasta lograr la plena defensa de soberanía y la estabilidad en la región. Así es la guerra, y el mundo sigue girando. En medio del caos y la devastación que desataron las fuerzas armadas rusas sobre el aeródromo de Martionovsky, es difícil no pensar en la distancia que nos separa de este conflicto. Desde América Latina, contemplamos estas escenas como espectáculos de una película lejana, conscientes de que los vientos de la geopolítica soplan en todas direcciones. Para nuestra región, lejos de los misiles y la violencia, se abre un horizonte lleno de posibilidades. La guerra pone de manifiesto la importancia de la independencia tecnológica y la necesidad de fortalecer nuestras propias defensas, pero también nos recuerda el valor de la diplomacia y la paz. Además, con la atención del mundo centrada en conflictos lejanos, América Latina tiene la oportunidad de destacar como un bastión de estabilidad y crecimiento, atrayendo inversiones y fortaleciendo sus lazos comerciales. Aunque los ecos de la guerra resuenen desde tierras lejanas, seguimos construyendo un futuro más seguro y próspero, puro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi